Música Primero en el solitario Pues yo le dije a mi vieja Que pa' la vaca y la torre No podía traer pareja Que no admitían pareja Hoy nací en Marililla A ver si más adelante Me levanto alguna grilla Uno puede tener una Muy linda y muy acentosa Pero no puede decirme Nada más que bien de una cosa Otra cosa que tampoco Uno tiene más disfrutado Debo ser un hijo malo Ya está decidido Uno nunca más pareja Así sea muy buena gente No le debe confesar Que uno ya es impotente Tiene que seguir de frente En medio de tanto asombro Y con tanto de quedar bien Usar pepino con hombro Pero yo le aprendí algo Yo mismo a esa belleza Porque a ella también le digo Que me duele la cabeza Pero cuando usted lo toma La negra La negra puñando en brazos Es que a uno le dio la cabeza Y a uno le diría mal Pero a ella sí le va bien Porque es que uno va a dar No tal vez a que le den Uno no puede decirle Nunca su querida negra Pa' que todo marche bien Que el mundo podría la suegra Yo no sé si los señores De decirle son capaces Después de comer frijoles Que se entamoró de gases Créanme que a la señora Yo le tengo tanto miedo Que yo a ella siempre le oculto Si voy a tirarme un pedo Yo también hago lo mismo Con mi querida mireca Pues jamás yo le he contado De que yo tengo fecueca Y por eso allá en la casa Siempre lo hago sin trabajo Ahí mismo mando las medias Pa' allá, pa'l piso y abajo De que cosas se le ocultan Decirlo es muy oportuno Hay algo que haga pareja No le debe decir uno Que se le tratan dos cables Como le pasó a cacao Decirle que yo estoy De ramiro enamorado Ay, sí, yo estoy en peligro Porque eso a mí me emociona Yo también lo quiero mucho Porque es muy buena persona Pero es que uno a la pareja Para que viva mamey Nunca le diga que anda Con un compañero gay Hay algo que haga señora Por confianza no se brinda Así la esposa tenga Una hermanita muy linda De esas que en pijama Sin brasieres se levanta Nunca le vaya a usted A decir que ya le encanta Dígale que está muy linda Y que ha trabajado con juicio Y que le ha batido a ella Demasiado en ejercicio Por ejemplo, mi mujer Siempre se me hace la sorda Cuando le digo mamita Que estás cachetona o gorda Pero nunca la señora Rejornizó a la pareja No se le vaya a ocurrir Decirle que es gorda o vieja O que le llegó la prima En esa época bella Porque es capaz de gastarse El doble de plata en ella La verdad siempre le digo Que hoy a mí no me pagaron Y que es que a tomar traguito Mis amigos me invitaron Un día vengo allá abajo Cuando el alma le duela Le dije me la gasté Y me echó hasta a su abuela